El gerente general del gobierno regional señaló que el último viernes visitó la carretera Ticago Candorave en compañía del presidente regional. En las primeras impresiones se pudo ver el avance del más del 70% de la obra y se espera llegar al 80% del avance físico en este mes. Efectivamente el día de hoy estuvimos en la carretera con el presidente, en la cual se ha podido observar el avance que se está realizando. Es bastante considerable, en estos últimos meses se ha avanzado más que otros meses y sobre todo estamos ya en más del 70% de avance de la obra y en la parte financiera estamos en el 76%. Esto significa que en este mes debemos estar llegando, ojalá, que sea el 80% del avance físico y de repente un 85, 86% de la parte financiera. Esta semana vamos a volver a ir a la carretera, debe ser el día sábado o domingo, para poder constatar in situ lo que es el avance mismo. La parte más crítica que era la quebrada del río Salado, lo que es la baja de Chaspaya, el agua salada, y ha sido ya superada. Hay un puente que estamos vaciando en próximos días en la parte, el alero, uno de los aleros que falta, para luego en este mes vaciar la losa y ya estaría con eso concluido. Y nos falta también un pontón que estamos trabajando ya para su vaciado y y con eso estaríamos ya dando por concluido el tramo 1 y 2, en forma ya definitiva, faltando en el tramo 2 lo que es la bicapa y en el tramo 3 que es de haricotas hacia arriba, estamos trabajando sobre todo dando los pases para el agua, para la parte agrícola y también realizando lo que es la parte de los, hay unos humedales que tenemos ahí, tratando de hacer el drenaje correspondiente, sigue el avance con los muros secos al costado de la vía para proteger los cultivos, las áreas de cultivo y también las alcantarillas que estamos trabajando. Alejandro Estrada señaló que no se podrá entregar la carretera al 100% como era la meta, pero se dejará imprimada, esperando que la próxima gestión entrante pueda terminar el trabajo. Va a ser un poco difícil llegar al 100%, pero sí vamos a entregar una carretera ya imprimada para que tenga un buen uso y sobre todo la seguridad del caso para que puedan transitar todos los vehículos, así como la población de Candarabe pueda transitar con seguridad total. Eso va a depender mucho cuando la nueva presidencia asuma sus responsabilidades. La verdad es que no estamos tratando de que esta carretera no sea bicapa, sino sea asfaltada, entonces va a depender mucho de ellos para que esto se haga. Si es así, requerirán un poco más de presupuesto. Ya va a ser un tema más, una decisión política que espero de que en próximos días o este mes nos dé una cita del Presidente de la República para poder conversar con él y explicarle por qué necesitamos la cartera y él tiene que tomar la decisión porque definitivamente el Ministerio de Comunidad y Finanzas no va a dar por la transitariedad que tiene vehículos en la zona. Queremos llegar a que esta carretera sea entregada en el primer tramo, en el 100%, con señalización incluida. En el segundo y tercer tramo debe ser imprimada.